Pienso que somos diferentes Ya no sé qué sientes Pero yo no lo puedo negar No lo puedo negar Quédate No me sueltes nunca Quiero que Respires de mi aliento y me digas No me puedo apartar No me puedo apartar Me tienes tensa y agitada entre tus manos Y la inocencia se me escapa entre tus labios Pasan los días, las noches vacías Y sigo en el mismo lugar No me puedo apartar No me puedo apartar Me tienes tensa y agitada entre tus manos Y la inocencia se me escapa entre tus labios No me puedo apartar No me puedo apartar Ya no me puedo apartar 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 No me puedo apartar